Namasté, quiero compartirte nuestro sistema de formación para instructores de yoga inbound. El yoga inbound nos conecta con el ser, al conectar con el ser llevamos la conciencia hacia el amor divino y al estar cargado de este gran amor espiritual, naturalmente queremos compartirlo con todos los seres de la creación, por lo tanto este sistema está diseñado para que tu práctica ya no sea una práctica individual, más bien queremos que compartas, que seas un multiplicador de este mensaje de vida sana y sencilla con un pensamiento y una filosofía elevada. Para esto a lo largo de 10 años hemos diseñado un curso de formación para instructores en los cuales verás hatha yoga, la armonía del cuerpo físico, entendiendo asana vidya, el arte de las asanas, pranayamas, como sanar a través de la respiración consciente, vinyasa, como enlazar las diferentes posturas de forma armónica, de forma sistemática dentro de una clase de yoga. También aprenderás el ana yoga, la ciencia de la alimentación yógica, alimentación vegana o vegetariana, alimentación para la vida, alimentación en armonía con el ecosistema, con la madre tierra y con el entorno. Aprenderás el karma yoga o la ciencia de ayudar sin esperar nada a cambio, de dar sin esperar nada a cambio, de entregar siempre el 100% en cada acción que realizas, en cada trabajo que realizas y ofrendar el fruto de esta acción al ser supremo. También veremos dhyana yoga, las diferentes técnicas de meditación, como los mudras, las meditaciones kinéticas, las meditaciones visuales, mandalas, yantras, altares de meditación inbound, las meditaciones auditivas, los mantras, la música para el alma, los sonidos que sanan. Y finalmente entenderás el bhakti yoga, la ciencia de desarrollar nuestro vínculo, nuestro yuk, nuestra conexión con el infinito ser que mora en nuestro corazón. De esta manera tendrás una formación integral. Muchos estructurados de yoga que se ofrecen en la ciudad de Bogotá o en otras academias se enfocan solamente a la parte de asanas, posturas físicas. Pero no somos solamente el cuerpo material, tenemos cuerpo, tenemos mente, tenemos conciencia y lo que realmente somos, atma, somos energía espiritual, somos alma. Por lo tanto, un verdadero proceso de yoga debe ser integral, beneficiando tu cuerpo físico, tu cuerpo mental y, por supuesto, tu cuerpo espiritual. En nuestro estructurado recibirás materiales desarrollados de forma profesional, como un libro de pasta dura, full color, tapadura. Verás también presentaciones en PowerPoint, audios de cada una de las sesiones, videos anexos y otro material complementario. Además de esto, tendrás acceso a todos los materiales virtuales de la escuela de yoga inbound y otros materiales complementarios, como el curso de yoga inbound en casa, el libro para brahmanas, para las personas que quieren ya formarse más adelante como directores de una escuela de yoga inbound. Tenemos nuestra certificación de la empresa Premamandal Yoga Inbound, nuestra academia de yoga registrada en Cámara y Comercio hace cinco años y cuando completes tu formación de 200 horas puedes acceder a la certificación internacional de la Yoga Inbound Alliance, certificación que viene directamente de la India, autorizada por los maestros fundadores de la escuela, sigla Paramahdwati Maharas, sigla Tulananda Acharya y además de esto podrás, si lo deseas, ir a certificarte o a recibir tu grado en Brindavan Dan en India, en la sede que se encuentra en Brindavan India y de esta manera vivenciar una experiencia mística del yoga en el lugar sagrado donde se reveló esta ciencia del ser. Te invito a que participes de este estructurado y a que podamos aprender y crecer mutuamente. Namasté.